Me acuerdo que decían mucho que yo iba a anunciar un embarazo en la campaña de gobernador para tomar votos y a mí me dolía mucho que dijeran eso porque nadie sabía las batallas internas que yo tenía. Me acuerdo que en esa cita, cuando estaba todo el pánico, me dijeron yo me voy a encargar de entregarte a tu bebé viva o algo así. De verdad, no entendía qué estaba pasando, cómo que viva. A mí también me pasó y hay muchas otras mujeres que también lo viven y creo yo que entre más lo visibilicemos, más podemos también sensibilizar a la población. Buenas tardes, Mariana. Gracias por aceptar esta invitación para hacer esta charla que vamos a hacer el día de hoy, en donde vamos a platicar temas importantes, vamos a platicar temas que a veces son difíciles de poder platicar y quién más que tú que pasaste por esto de poder charlar. Y bueno, pues gracias nuevamente por aceptar la invitación. Al contrario, la verdad es que este proceso a veces lo vivimos en soledad, sin poder platicar con mucha gente porque no mucha gente se abre, entonces no sabemos con quién podemos tocar estos temas en común. Y la verdad es que, híjole, yo siendo figura pública, como que me he reservado un poco, pero a la vez me digo a mí misma que también puedo ayudar a muchas mujeres que están pasando por este proceso o proceso de infertilidad o de pérdidas de embarazo. Y pues yo me he abocado a seguir cuentas de Estados Unidos porque veo que son como que los más abiertos en estos temas de infertilidad. Y aquí en México he encontrado muy pocas con las que podamos hacer esa comunidad. Entonces, pues si a alguien le puede servir esta plática, qué emoción. No, y definitivamente vas a ayudar a muchas mujeres, porque como dices tú, nadie lo quiere platicar. Claro, cada vez vemos más gente que de alguna forma empieza a poderse abrir un poquito más, pero la gran mayoría de las personas no lo platica y o les da pena o X o tienen algún temor de ser juzgados, etc. Pero he visto algunas entrevistas tuyas y he visto que has hablado un poquito sobre tu parto. He visto que has hablado sobre las pérdidas y quisiera precisamente empezar un poquito con el tema de las pérdidas porque siento que va ligado lo que vamos a platicar posteriormente. Que nos platiques y bueno, ya sabemos que tú tuviste un par de pérdidas de manera natural. Si mal no recuerdo, recién casada. Si nos puedes platicar ahí un poquito por lo que pasaste. Pues nos casamos en plena pandemia y me embaracé luego, luego. Tuve mi primer pérdida de embarazo. Esa pérdida para mí fue muy difícil porque aunque escuchas que hay gente que pierde bebés, pues no piensas que te va a pasar a ti. Me embaracé pues sin batallar, todo iba bien, lo anunciamos justo cuando... Espontáneo, ahí no fue nada, o sea... No, pues me casé, no me cuidé. Y luego, luego. Platicarlo o anunciarlo no era nada fuera de lo común. Yo no sabía esa regla de esperarte hasta los tres meses, ni nada, porque la verdad es que la gente de mi edad, pues todavía no estaba teniendo hijos. ¿Tu familia, alguien había pasado por alguna situación similar? Bueno, ya te enteras, ya te enteras. Pero aún y siendo familia, pues no es algo que se platica como comúnmente. Mi abuela perdió cuatro bebés, mi mamá perdió dos, tengo una tía que perdió dos, o sea, en general mis tías perdieron embarazos. Pero en ese momento tú no sabías. Yo no sabía hasta que lo viví. Y la verdad es que, además de, obviamente, el proceso de duelo de pérdida, para mí, pues se hace cuenta que me embarazo, lo anunciamos, todo iba bien, y a la semana yo empiezo con sangrados. Entonces, pues vengo a la visita con la doctora con la que estaba en ese entonces, y me dice, pues todavía no se ve nada, puede ser todavía muy temprano, ya se debería ver, pues, una bolita, un saquito, algo, pero bueno, podemos regresar en dos, tres días para volverlo a checar. Lo más importante es que no haya coágulos en el sangrado, y que, pues, no sea así como muy continuo. Me dio, creo que progesterona en ese entonces inyectado, cuerpo amarillo, y pues ahí quedó. En ese momento, ¿cuánto tiempo había pasado de que te entraste de que estabas embarazada a que te hicieron el primer ultrasonido? ¿Te acuerdas más o menos? Una semana. Entonces, pones tú que yo tenía cinco semanas cuando... Cinco semanas, que realmente para esas semanas no esperamos realmente ver un bebé como tal. Sí, como dices tú, ya a lo mejor pudiéramos ver el saco. A veces podemos ver otra estructura muy primitiva que se llama el saco vitelino, pero el bebé como tal, ¿no? Entonces creo que hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien, pero pues yo sí seguía consangrado. Sí. Entonces pasaron los días y me mandaban a hacer la hormona gonadotropina cuantitativa para ver cómo iba el número. Y pues iba, ponle tú que en cien, y luego le subieran los dos días, pero a ciento veinte. O sea, como que poquito el aumento cuando se debe de duplicar o más en ese lapso de tiempo. Entonces, pues yo en mi desesperación de que no veíamos nada, de que no había mucha información que me pudieran dar, pero yo decía, pues si algo puedo hacer para evitar esta pérdida que todavía no me dicen tal cual, vas a perder el embarazo, yo empecé a ir con muchos doctores, pero te pedían prueba COVID negativa para poder entrar al consultorio. Entonces yo aprovechaba la prueba COVID negativa para ir con dos o tres al día. Y me acuerdo que yo le decía a Samuel que iba a ir al súper o que iba a ir a casa de mis papás para que no me estuvieran cuestionando ni tampoco tratando de tranquilizar, porque no había nada que me fuera a tranquilizar en ese entonces. Y pues la respuesta de los doctores era la misma. O sea, pues no, todavía no se ve nada, la progesterona que te están dando está bien. Me dieron aspirina en ese entonces sin saber todavía nada de lo de mi sangre ni nada. Entonces, al final llego con un doctor que la verdad es que yo le agradezco mucho porque se sentó como una hora y media a platicar con Samuel y conmigo, a decirnos que no habíamos hecho nada mal para que esto pasara, que no era nada de, pues algún error o algún movimiento o alguna actividad que hubiera yo tenido, porque yo me culpaba mucho de que, pues a lo mejor no pregunté bien qué podía hacer y qué no podía hacer, porque a veces sentimos que las mujeres embarazadas somos como discapacitadas también. Entonces, pues me dio tres opciones. O te esperas a que tu cuerpo lo deseches solito, o te doy una pastilla, o te hago un legrado. Y pues yo no quise el legrado porque sí nos dijo que, pues como cualquier cirugía, hay un riesgo. Y yo no quise el legrado, entonces, pues era sábado, me esperé al lunes a tomarme la pastilla y fue el dolor más fuerte que yo he tenido en mi vida. Casi 40 días de sangrado. Me acuerdo que al principio, pues fue un sangrado normal y a la semana yo estaba en casa de mis abuelos. Nos juntábamos hacia el aire libre, ya sabes, con sana distancia, y cada quien su termo y sus cosas. Y ese día le dije a Samuel, ya me quiero regresar a la casa, me duele mucho, 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 y ahí fue donde empezó el peor sangrado. Pero para mí lo más traumante fue que este doctor me pidió que yo recolectara la muestra de lo que estaba desechando. Para mandarlo a estudiar. Para mandarlo a estudiar y ver qué tipo de embarazo fue, porque me decían primero que ectópico, y luego que molar, y luego quedan embriónico. Entonces, mil, pues mil etiquetas. Y quería checar qué era lo que había sido, porque, pues ahí tú me corregirás, pero un embarazo molar tiene sus riesgos de eventualmente convertirse en cáncer si no se atiende bien. Así es. Entonces, pues para mí como recordar ese momento de tener que recolectar toda la muestra es muy fuerte. O sea, todavía me acuerdo, porque yo no quería que Samuel viera, pero pues lo vivía muy sola y no le quería contar a nadie que me tenía que estar haciendo esto. Y me acuerdo que salían así como pedazos de, como pelotas de, digo de, perdón, de golf. O sea, grandes, grandes. Y era un dolor, un dolor, unos cólicos horrible. Como si estuviera, yo decía, como si estuviera en labor de parto sin saber qué es un labor de parto. Y ahorita te puedo decir que mi labor de parto no me dolió como esto. Entonces, pues la verdad es que viví un duelo, un duelo público también, en donde... Ya lo habías externado, entonces también tenías de alguna forma, o tú te sentías con la... Pues no, a lo mejor no es la palabra obligación, pero sí con la necesidad de comunicar también que lo habías perdido en ese sentido. Me esperé como una semana. Pensamos bien el texto que íbamos a poner, porque yo platiqué mucho y empezaron también las marcas a mandarme ropa de embarazo. Entonces, eso a mí me dolía mucho. Y en ese entonces se atravesó también el Día de las Madres. Y fíjate que ese día, pues le pedí globos para mi mamá y para mi suegra, que íbamos a comer ahí en la casa. Y me pusieron a mí alrededor ahí del patio, el Mom2B. Y ese día en la mañana yo me hice una prueba de embarazo cuantitativa de sangre. Me hice clienta VIP ahí en Padre Mier, en... Sí, en Moreira. En Moreira, en Padre Mier, 24 horas. Y yo me había hecho un día antes. O sea, de verdad, iba todos los días. También perdí cabeza en ese aspecto. Y ese día justo llegaron los globos y todo, y justo también me llega el resultado de la cuantitativa. Y había bajado al día anterior. Entonces, yo le hablo a mi doctor y me dice, vuélvetelo a hacer en seis horas. Hay una en este tiempo. Y a lo mejor fue un error de laboratorio. Entonces, me acuerdo que me escapé de la fiesta. Les dije, voy a hacer una llamada de trabajo. Y me fui al Moreira. Regresé y en la noche que me llegué el resultado, llegó un poquito más alto que el de la mañana, pero seguía estando más abajo que el de un día anterior. Entonces, para mí era muy frustrante porque yo iba a traer la hormona como en 60 mil. O sea, sí estaba muy alta. Seguía aumentando, no al ritmo que queríamos. Pero yo me acuerdo que lo comparaba con los de mis amigas en ese entonces. Y me acuerdo que mis amigas, tipo, ¡ay, ni sé qué es el resultado! Y yo decía, ¡ay, quiero tener ese mindset de decir, pues se lo mando al doctor y a ver qué me dice! Y no obsesiva como yo en ese momento. Total, pues ya lo hacemos público. Me acuerdo que yo lloraba y lloraba estar en la terraza con Samuel porque la gente estaba poniendo que yo había inventado el embarazo. Porque nunca subimos una foto de un eco, nunca subimos una foto de un eco con el bebé o que escuchamos el corazón. Y pues así fue. O sea, nunca escuché un corazón, nunca vi un saco, nunca nada. Sin embargo, pues estaba embarazada. O sea, sin formar nada, pero mi cuerpo, pues sí estaba produciendo esa hormona. Llegué a tener la prueba de embarazo clear blue a tres más. O sea, todo eso como bien de lo que yo sabía. Pero bueno, pues esa pérdida, pues fue muy dolorosa. Me dieron luz verde de volver a intentarlo. Luego, luego, me vuelvo a embarazar en el siguiente intento. Literal en el siguiente intento. O sea, fue, te bajó y la otra vez al siguiente. Sí, en el siguiente intento me embaracé. Otra vez prueba de embarazo positiva. Y ese sí lo perdí, o sea, menos semanas. Creo que el primero fueron de ocho, nueve semanas mi pérdida. Y este sí fue de seis. O sea, fue muy rápido. Entonces, el doctor con el que ya estaba me dice, oye, pues te voy a hacer unos estudios. Me mandó a hacer como quince estudios que me dice que normalmente se esperan a tres pérdidas por protocolo a tenerlos, pero pues ya llevaba dos al hilo. Entonces, me las hizo. Y pues ahorita tú también explicas un poquito más, pero hay tres tipos de genes de este, el que te voy a contar mío, que puedes tener, que es 4G, 4G, 5G, 5G o combinado, 4G, 5G. Y es como la manera en que tu cuerpo coagula o no sé, es riesgo de trombosis. Entonces, yo tengo el 4G, 4G. Y según lo que entendí es que heredé el 4G de mi papá y 4G de mi mamá. O sea, como que así se hereda ese gen. Y el doctor me dijo, a ver, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar ese gen. O sea, no hay una medicina que la vaya a alterar. O sea, siempre, toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, vas a tener el 4G, 4G. Pero pues hay solución. Entonces, en ese entonces me dijo que yo me iba a tener que tomar Aspirina Protect una vez que tuviera la prueba de embarazo. Esa sí la podía tomar desde antes. Pero cuando tuviera la prueba de embarazo positiva, me iba a tener que inyectar anticoagulantes. Entonces, pues ya sabes mis pulgas. Me fui a todas las farmacias de aquí porque esa medicina la estaban usando para el COVID. En pandemia, claro. En pandemia. Encontré una si me fue bien. Me registré en Sanofi. Creo que es quien produce el Clexane. Como tuve que mandar receta, tuve que mandar todo, me dieron un número de paciente. Pero haz de cuenta que nada más te podías pedir 7 cajas. O sea, para 15 días. Entonces, yo las pedí, las pedí, las pedí para tener mi stock. Y pues, ni embarazo ni nada tenía yo. Entonces, me acuerdo que en ese entonces me enseñaron un post de una chava que se llama Melina Andrés. Ella se tuvo que inyectar durante su embarazo y subió una foto con las inyecciones con su bebé y le escribí. Y le dije, oye, pues es que me diagnosticaron con el tema de la trombosis. Ella me dijo que ya tenía un gen que se llamaba MTHFR. Pero ella había tenido su primer embarazo sin problema. Nada más que creo que su hermana no había podido embarazarse. Creo que tú la conoces. La conozco, sí, claro. Entonces, ella se lo hicieron por protocolo para su segundo embarazo y se lo identificaron. Entonces, pues para no tener pérdidas ni nada, lo hizo. Y luego ya, poquito a poquito, pues Melina me recomendó con alguien más. Y como que fui haciendo mi red de mujeres que se habían tenido que inyectar. Y luego amigas mías súper cercanas también. Yo decía, ¿por qué nadie lo platica? O sea, digo, a lo mejor no son bloggers, influencers, ni públicas en sus cuentas. Pero pues no tenía yo nadie desde antes que me lo pudiera platicar. También una amiga mía idéntico tuvo a su primer bebé sin problema. Se trató de volver a embarazar. Pérdida, pérdida. Y le diagnosticaron lo mismo. Entonces, se inyectó. Y una súper amiga mía también. Ahorita va por su tercer hijo. Ella tiene el 4G, 4G. Y ella no se tiene que inyectar. Entonces, como que fui viendo que cada caso también es como un... Pues hecho a la medida. Sí, claro. Yo, pues tengo un equipo de doctores. Tú los conoces a todos porque me los has recomendado. Que creo que lograr Mariel involucró a todos. Claro. Y el hematólogo David Gómez Almaguer con el que fui también me dijo. O sea, no te... O sea, por protocolo ese gen no tiene que tener el anticoagulante inyectado. Pero con tus antecedentes, pues sí. Está claro. Vamos a hacerlo. Está indicado. Sí, y esto es bien importante porque se han hecho muchos estudios precisamente tanto con el MTHFR como con el GEN 4G, 5G y todo esto. Y realmente los estudios clínicos no nos han comprobado, ok, que el problema realmente esté ahí, ok. Antes y todo lo que, todas las decisiones médicas que nosotros tomamos son en base a estudios clínicos. O sea, no es porque yo creo, voy a recetar esto, no es porque a mí me funcionó o porque no sé quién le funcionó, vamos a hacerlo. Para tomar este tipo de decisiones tenemos que comprobarlo con estudios clínicos, obviamente hechos en pacientes. Entonces, hasta hace algunos años todo esto era como un enigma, todavía no sabíamos si funcionaba o no, entonces lo que hacíamos era pues darlo, ¿verdad? Ya si le daño no le va a hacer, vamos a hacerlo. Pero ahorita los estudios actuales no nos, hablando específicamente del MTHFR, el de la metil tetraídofolato reductasa, no está comprobado que esto sea una causa de abortos por el hecho de que se formen coagulitos, etc. Pero en ese entonces creo que, y con esos antecedentes tuyos que donde ya tenías dos pérdidas, dices, bueno, pues lo tengo, no lo tengo, afecta, no afecta. No hemos visto un saco. Aparte que nunca has visto un saco, entonces pues vamos a darlo, lo cual creo que estuvo perfectamente bien pensado y pues bueno, finalmente dimos con ese diagnóstico. Pero antes de eso, Mariana, yo quería algo que mencionaste tú bien importante y creo que obviamente mucha gente que nos va a escuchar es, tú fuiste con muchos ginecólogos porque tú estabas esperando que te dijeran algo, que te dijeran que todo está bien. Y eso lo vemos bien frecuente en la consulta a las pacientes. Cuando son malas noticias, pues obviamente quieres escuchar a un doctor que te diga las cosas, que te dé esperanza, lo cual es válido. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis porque yo viví algo similar con mi esposa. Lo vivo como ginecólogo, pero lo viví también del otro lado porque también tuvimos un par de pérdidas y de alguna forma me puedo sensibilizar y puedo saber, digo, nunca voy a sentir exactamente lo que sienten, pero he pasado por ahí. Entonces quieres escuchar buenas noticias siempre. Y eso es válido y siempre es bien importante pedir una segunda opinión. Pero a veces cuando tenemos amenazas de aborto, pacientes que están sangrando en el primer trimestre, híjole, es bien difícil porque desafortunadamente no hay un medicamento que nos vaya a salvar. O sea, si el bebito va bien, va a ir bien. Y si el bebito o el embrión viene mal, no hay mucho que podamos hacer. Y luego viene el sentimiento de culpa, como bien también lo mencionaste. Oye, ¿qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué medicamento no me diste? Porque si me lo hubieras dado, tal vez esto se hubiera formado. Y es bien difícil. Entonces, recordando nada más que el primer trimestre es el trimestre donde el embrión o donde el bebito se está formando. Entonces es bien importante. Cualquier cosa que pueda alterar esa formación del bebé puede ser del todo o nada. O sea, o va a avanzar o no va a avanzar. Eso sucede en el 90% de los casos en donde hay una pérdida en el primer trimestre. El otro 10% vienen los problemas de coagulación, vienen los problemas reumatológicos, vienen los problemas genéticos. Pero sí, como bien te dijeron, o sea, con una pérdida a veces no es suficiente como para decir, tienes algo, pero a lo mejor y llama la atención y decir, oye, pues ¿para qué me espero una segunda pérdida o una tercera pérdida si hay cosas que podemos investigar que en un momento dado sí pudieran hacer que un segundo embarazo pueda salvarse? Pero la gran mayoría, el 90%, son por alteraciones cromosómicas que no está en manos ni de la paciente ni del doctor poder hacer algo al respecto. Entonces, eso sí es bien importante que la gente sepa porque lo vemos bien común y yo estoy de acuerdo. Cuando tienes una paciente está muy asustada porque tiene un sangrado y no sabe qué va a pasar. Y obviamente, pues a veces no podemos hacer mucho más que guardar reposo, darse acaso progesterona, que ayuda un poquito ahí con el tema de la relajación del útero para que ya no sangre. Pero fuera de eso es más que nada esperar. Claro, podemos pedir algunos estudios para ver si no hay alguna infección que en un momento también pudiera ser causa de un sangrado, pero fuera de eso no podemos hacer mucho más. Entonces, entiendo esa desesperación que tú tuviste o que ustedes tuvieron de decir, híjole, pues ¿qué puedo hacer? O sea, y buscas y le preguntas a amigas y entonces no te empiezas a dar cuenta que mucha gente ha pasado por lo mismo y pues obviamente nadie lo platica. Sí. Sí, la verdad es que cualquier sangrado a la mujer como que nos asusta muchísimo. Y yo aún y ya estando embarazada de Mariel, o sea, ir a hacer pipí para mí era como, siempre era un trigger de que, ay, no sé, o cualquier desechito que sentías tú que soltabas, haz de cuenta que, chin, ya sangré. Entonces, pues sí, o sea, como que no hay respuesta a veces y para mí en esa no respuesta era donde entraba mi ansiedad bien cañón. Entonces, 500 pruebas al día de embarazo y luego de repente de embarazada a 2, 3, bajaba embarazada a 1, 2, pero pues era que yo había tomado 3 litros de agua, adrede, entonces la pipí estaba diluida. Entonces, sí, para mí, o sea, acordarme de eso y sobre todo acordarme de eso en una pandemia, o sea, como que no había interacción social, no había nada que pudieras hacer para distraerte, no podía salir a ningún lado, irte de viaje, nada, 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 que sí siento que ese proceso lo viví sola. O sea, como que muy sola, sí le platiqué a mis papás y todo, pero a veces yo también soy de, no me estén preguntando, o sea, como que... Tú misma te estás aislando porque no quieres platicar eso y, bueno, eso es una sensación. Bueno, este, entonces, pues bueno, estas pérdidas que te llevaron a tener esta, esta, pues este sentimiento de, de, pues no sé si culpabilidad, si tristeza, enojo, ok, y eso lo vemos bien frecuente en las parejas, pero luego ya después de ese proceso, tú decides ir a hacer un tratamiento de infertilidad. Entonces, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Por qué de repente, si no, si tuviste dos embarazos de manera natural, por qué de repente pensar en hacerte un tratamiento? Pues mira, cuando tuve mi última pérdida, o sea, la segunda, me pidieron que me esperara que llegaron los resultados de los estudios, porque sí se tardaban algunos 20 días en llegar, o sea, de cuidarme, de no intentar nada, porque si no podíamos volver a caer en la pérdida. Entonces, cuando a mí llegan los resultados, me dejan ya volver a intentar. Me da COVID en ese entonces. Entonces, mi cumpleaños, todo, horrible, y luego ya, pues dijimos, el siguiente mes intentamos. Entonces, yo me acuerdo que estaba yendo a monitoreo folicular, y que, pues dos, tres, cuatro meses, cinco, y llega un punto en el que ya no quería que me dijeran cuándo tenía que tener relaciones y cuándo no, qué días, cada dos días, o sea, ya como pareja era como, ay, a veces no quiero, ¿sabes? Como, y tengo que hacerlo, y porque si no es otra oportunidad que perdí, y como ya traes esa cosa de no quiero dejar un mes pasar, porque un mes es como una oportunidad que yo quería, y la verdad es que, o sea, ahorita lo pienso y digo, está bien chiquita y todo, pero como te estás, como te está pasando eso, dices... ¿Qué, 20 qué? Ya había, o sea, yo me casé 24, pero ya en este entonces que te estoy contando de COVID y todo, cumplí 25 con COVID. Entonces, para mí era como, lo voy a lograr porque lo voy a lograr, y así soy en la vida de amachada. Entonces, ya hay un punto en el que dije, yo así ya no quiero. Entonces, yo hablé con el doctor y le dije, ¿cuál es el siguiente paso? Me dijo, no estás en un siguiente paso ahorita, o sea, relájate, tenemos que dejar pasar, o sea, un año se supone que debes de intentar antes de que te recomienden algún otro tratamiento o así, y yo le dije, no, ya, ya quiero intentar con lo que me digan. Entonces, tuve dos tratamientos fallidos en ese entonces, ya había pasado, o sea, fue cuando fue la campaña de gobernador, y me acuerdo que decían mucho que yo iba a anunciar un embarazo en la campaña de gobernador para sumar votos y likes y lo que quieras, y a mí me dolía mucho que dijeran eso porque pues nadie sabía las batallas internas que yo tenía, y justo antes de empezar la campaña sí tuve una prueba de embarazo positiva, pero pues también a la semana producto de un tratamiento. Llegan a Samuel la campaña, vuelvo a tener otro tratamiento en septiembre, ese no funcionó, nunca tuve prueba de embarazo, me vuelvo a hacer otro tratamiento en noviembre, tuve prueba de embarazo positiva, prueba de sangre positiva y todo, y ese sí como a las dos, tres semanas igual lo perdí, y ya fue cuando te busqué a ti. Y la verdad es que no había buscado más doctores porque no me gustó la experiencia de tampoco estar buscando tantas opiniones, siento que cada quien tiene como su forma de trabajar, y sobre todo cuando no tienes esa continuidad con un doctor, siento que vuelves a empezar de cero, y vuelves a empezar de cero. Entonces como que yo decía, tengo que apegarme con alguien, con que me sienta cómoda, que nos entienda, y que me diga qué más estudios me van a hacer, o sea, porque yo quería que me hicieran de todo, o sea, no quería volver a intentar con otro tratamiento si yo no iba a tener la respuesta de todo lo que estaba pasando. Y pues decir infertilidad para mí es como, no me la quiero creer de la infertilidad porque Mariana ya logró dos embarazos espontáneos sola, ¿sabes cómo? Entonces yo también digo, ¿qué cambió en mí? O sea, pues habrá sido algo cromosómico o no cromosómico que se perdió en mis primeros dos embarazos. Ya tenía la respuesta del anticoagulante que empecé con los otros dos tratamientos. O sea, ¿qué fue lo que cambió? Que yo ya no pude lograr un embarazo natural. O sea, era el estrés que tanto dicen también, de que cuando te relajes te vas a embarazar. Y dicen, no, hombre. Pero, y la verdad es que desde ese entonces, como que no he intentado así como natural, como había intentado. Entonces no te sé decir si algún día voy a lograr un embarazo natural. ¿Sabes cómo? Como que ya me apegué al ABC que tengo que hacer en los tratamientos que ya también se me volvió como para mí más estructurado de que paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, pues en ese entonces que llego contigo, te escribo por Instagram. Te había visto con un conejo de fertilidad y que te decían Lord Fertilidad. O Lord Fertility, yo no sé qué te decía. Lord Fertilidad, sí. Entonces dije, pues mira, no pierdo nada. Ahí en ese entonces no tenía un doctor como establecido. La doctora con la que yo estuve, la doctora Paula, que creo que también te dio clases. Sí, claro. Coincidieron en algo. Sí, claro, maestra mía. Ya se había ido a vivir a Holanda con sus hijos. Entonces como que ya no tenía un doctor fijo yo. Te escribo. Creo que te platiqué un poquito por Instagram mi historia. Yo estaba, me acuerdo, yo estaba en un curso de carne asada. Ay, cómo. De la SMP, te lo juro. Estaba tomando un curso de carnes asadas y de parrilladas y así. En eso veo mi celular. Y Mariana Rodríguez, yo digo, yo sí te seguía. Pero se me hizo, dije, sí será. Y vi que si era con la palomita azul y todo. Y me empezaste a platicar. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque te habían hecho de todo. O sea, dije, oye, pues eso es un caso muy interesante. Porque a pesar de que sabemos que existe el diagnóstico de infertilidad de origen inexplicable o de factor desconocido, pues se me hace muy raro que una mujer joven, saludable, recién casada, que ha tenido dos pérdidas, no hemos encontrado realmente, o no, por lo que me platicaste después, ya nos vimos en la consulta, pero por lo que me describiste ahí, me llamó mucho la atención. Y esto que mencionas de decir, o que te digan, o que recibas el diagnóstico de infertilidad, es algo muy fuerte. O sea, nosotros como especialistas lo decimos muy fácil porque pues somos muy metódicos, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? 12 meses sin tener bebés, pum, infertilidad. Pero a veces no nos damos cuenta, nosotros que estamos de este lado, el impacto que puede sentir una pareja, una mujer, porque también el hombre a veces forma parte de esto. Bueno, no, a veces no, forma parte de esto. El decir que te ponga la etiqueta de infertilidad es como que, órale, o sea, quiere decir que no me puedo embarazar. Y simplemente este tecnicismo o esta palabra es para identificar a ciertas parejas que están teniendo problemas para embarazarse y que no es nada más que ameritan cierto estudio para llegar a tener un diagnóstico y posteriormente hacer X tratamiento, el que tú me digas. Pero si a veces no nos ponemos a pensar de decir, oye, ¿cómo se lo voy a decir? Porque también el cómo decimos a veces puede tener un impacto en la paciente. Hemos tenido pacientes que se ponen a llorar ahí en el consultorio con justa razón, sobre todo de escuchar algo que ellas ni siquiera estaban preparadas para escucharlo. Y luego, aparte, con toda la información que hay ahorita en redes sociales y en los medios de comunicación, pues eso es algo muy fuerte. Entonces, no sé si a ti alguna vez te dijeron, Mariana, tienes infertilidad. Porque aparte es un tipo de infertilidad secundaria, porque ya habías tú tenido embarazos, pero ahora ya estabas teniendo cierto tiempo en el cual no habías podido lograr el embarazo. Y creo que el que te hayan dicho, no sé si te dijeron, Mariana, tienes infertilidad, este, te haya impactado mucho. Pues sí, te digo que para mí el poder de la mente es súper importante. Entonces, yo no me etiqueto, aunque los doctores digan, tienes infertilidad, yo no me etiqueto así porque, pues para mí infertilidad sería no haber logrado nada nunca. No ovular. No sabes cómo, o sea, como que muchos otros factores que, que aunque para los doctores, como decir, tienes influenza tipo A, tipo B, yo digo, no me la voy a creer porque yo tengo esperanza de algún día embarazarme sola. Entonces, una de las cosas que nunca te he dicho, pero que me gustó mucho cuando, cuando te consulté, fue que dijiste, bueno, ya te revisaron, ya te hicieron todos tus estudios. ¿Y de Samuel qué hay? Y yo te dije, pues nada. O sea, ningún doctor le había hecho un estudio a Samuel. Entonces, como que a la mujer la criminalizan mucho en este, en este ambiente y en este proceso, en el sentido de, pues no ovulas, no te baja, no nada. Todo es la mujer, la mujer, la mujer, el eco, vaginal, papá Nicolau, todo, todo, todo. Y como que el hombre siempre pasa desapercibido. Si algo te acompaña a la consulta o a veces no va o nada. Y eso es bien importante porque, para la gente que no sabe, la mitad de las veces es por un factor femenino, o sea, donde la mujer está involucrada independientemente si es por endometriosis, falta de ovulación, etcétera. Pero la otra mitad es por factor masculino. Entonces, eso es bien importante que la pareja lo sepa porque la infertilidad se estudia y se trata en pareja. O sea, es cosa de dos. Entonces, a Samuel creo que nunca habían hecho una indagatoria así de a ver también cómo está él, ¿verdad? Y la verdad es que fue una de las cosas que me gustó mucho. O sea, no vamos a descartar también que sea un problema masculino. Entonces, a mí me dio mucha paz. Tú creas una respuesta, ¿verdad? Sí, yo en todo quiero respuestas. O sea, a mí no me gusta que me digan, pues, vamos a intentar, pues, no se dio, pues, ni modo, lo siento mucho. O sea, no, ¿qué pasó? Entonces, eso fue una de las cosas que dije, mira, pues, me gustó el trato de pareja. O sea, de los dos vamos a estudiarlos. Entonces, pues, seguimos avanzando en los estudios míos también. Me acuerdo que me hiciste un estudio de anticoagulante lúpico. Sí. ¿No? Sí, anticoagulante lúpico, anticarolipina, sí, sí. Y salió en el límite. Y yo ya tenía otros estudios de ese anticoagulante. Entonces, lo comparamos y ese salió en el límite. Entonces, el tratamiento que tuvimos esa vez fue darme plaquenil. Sí. Y luego también nos hicimos unos estudios genéticos, Samuel y yo. Primero de sangre, que como que te dibujan los cromosomas o el ADN de cada quien. Y salió todo bien. Y luego nos pidieron indagar de que ahora dentro de cada uno de ellos vamos a revisar cómo están. Y ese fue de saliva y lo mandamos a estudiar quién sabe a dónde. Y también salió muy bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, una, otra palomita. Fue lo del plaquenil, otra palomita. Y luego también, una de las cosas que me gustó mucho fue que ya habíamos hecho, pues, muchos estudios, muchos ecos, muchos todo. Y te había mandado todas las fotos de los ecos que yo tenía. Pero me dijiste que era bien importante si descartábamos también algo por dentro del útero. Entonces, me hiciste una histeroscopía. Entonces, pues, eso también nos diagnosticó una endometritis, que tú puedes explicar más qué es. Sí, claro. Pues, bueno, lo que pasa es que también dentro de lo mismo que nos estaba llamando la atención, que no encontramos como tal un factor. Había que entrar al útero, había que investigar. Porque a veces hacemos un ultrasonido en el consultorio, donde vemos todo perfecto. Pero microscópicamente, o bueno, no microscópicamente, sino más de cerca, ver el endometrio, que realmente es un tejido bien importante. Y que muchos de las cosas que ahorita en la actualidad, que sabemos como especialistas, que hemos avanzado mucho en temas de los tratamientos y de fertilización in vitro. Mucho de lo que todavía tenemos muchas enigmas es en el endometrio. O sea, qué pasa realmente cuando un embrión quiere implantarse. Tiene que haber una serie de cambios, una serie de moléculas y una serie de eventos bioquímicos que todavía no conocemos a la perfección. Pero que bien podemos darnos cuenta viendo y metiendo una camarita a ver si el endometrio está inflamado, si existe algún pólipo, si existe algún mioma, si existe algo adentro del útero que a veces se te puede pasar con un ultrasonido que pueda ser la causa. Entonces, me acuerdo que te planteé una histeroscopía, hicimos la histeroscopía y efectivamente, digo, sin decir que esto haya sido la causa por la cual hayas tenido tus pérdidas y que después estuviste batallando para que se lograra el embarazo otra vez. Pero vimos el endometrio muy inflamado. Hay una cosa que se llama endometritis. Que no es lo mismo que endometriosis, porque mucha gente dice, ah, me puedes ver endometriosis por una histeroscopía. Realmente no, es una endometritis. Y no deja de ser algo subjetivo, o sea, porque yo lo veo y lo veo inflamado, pero el diagnóstico realmente es haciendo una biopsia, raspando y luego teniendo un estudio histopatológico donde nos confirmen que efectivamente hay una endometritis. Y fue lo que hicimos, hicimos una biopsia, a los 6, 7 días llegó el resultado y efectivamente nos dijeron que tenías una endometritis. Pero esto es bien importante también porque entonces mucha gente va a decir, ah, bueno, entonces si tengo endometritis no me puedo embarazar. Pues no necesariamente, pero era un factor que no se había estudiado, número uno. Y número dos, y mucho más importante, es un factor que se puede corregir. Se puede corregir, ok. Entonces, no podemos asegurar que eso era la causa, pero sin duda alguna era algo que no habíamos visto y que nos pudo ayudar para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. Y pues aquí estábamos en época de buscar respuestas. Entonces, bueno, pues teníamos lo de endometritis, que ahí no voy a decir qué pastilla me diste, pero me diste una pastilla. O sea, ese fue parte del tratamiento también, una pastilla. Empecé a ir con un doctor radiólogo. Radiólogo también porque parte del endometrio a veces queremos ver si el flujo de sangre que hay es el adecuado. Entonces, a veces cuando hay una endometritis, cuando el endometrio está inflamado, pues ese flujo de sangre a veces se puede ver comprometido. Entonces, te hicimos un estudio antes del tratamiento para la endometritis y luego después del tratamiento para la endometritis y vimos que el flujo mejoró un poquito. Entonces, eso fue una de las cosas que a lo mejor a ti te dio un poquito más de paz, obviamente a nosotros también. Y repito, sin decir y asegurar que eso haya sido la causa principal, pero es una cosa que no se había estudiado, que lo detectamos y que pudimos corregir. Bueno, fue eso. Y luego también yo estaba teniendo infecciones urinarias seguidas. Entonces, pues también queríamos ver qué estaba pasando. Fui también con un, ¿se dice urólogo? Urólogo. Urólogo. Es que visitaste a todas las especialidades. Fui con un urólogo, me dio unas pastillas o un, más bien eran como un suplemento para evitar que estuvieran de manera recurrente. Hasta ahorita, en la fecha, no me ha vuelto a dar con ese suplemento. Y en el embarazo, como quiera, estuvimos cada dos semanas o cada quién sabe cuánto haciendo pruebas de orina para descartar que tuviera yo alguna infección en el embarazo. Anastesi, la nutrióloga, también nos ayudó mucho con suplementos. Yo con Anastesi empecé en enero del 2020, o sea, antes de casarme, porque yo le decía que yo quería intentar embarazarme justo cuando, o sea, que yo no me iba a cuidar recién casada. Entonces, me había dicho ella que, pues, había que suplementarnos desde antes. Entonces, ella me ha acompañado hasta la fecha. Hoy es la que me da los suplementos que estoy tomando hoy en día. Y, pues, Anastesi también tuvo ahí un factor muy clave con la alimentación, con todo lo que teníamos que tomar de más grasas para, pues, el embarazo. Les hizo un menú específicamente para los dos con la prioridad, no tanto de bajar de peso, aunque por ende vas a bajar de peso poquito porque te vas a limitar de ciertas cosas. Pero con la intención de mejorar calidad de óvulos y calidad de esperma, que eso es bien importante. Desafortunadamente, esto no es algo que se pueda medir con un examen. O sea, no es como que, mira, hazte este examen y va a decir la calidad. Y luego come bien y vas a ver cómo mejoró. No lo hay. Pero de antemano sabemos, y hay muchos estudios iniciales que sugieren que el mejorar la alimentación y los suplementos que ella te dio, pues, mejoran mucho la calidad del óvulo y la calidad de esperma. Entonces, estábamos en una etapa en donde todo era bueno, en donde todo sumaba, y creo que también Anastesi fue parte importante de este proceso. Total, empezamos el tratamiento otra vez y pues gracias a Dios Mariel pegó o se implantó y empecé con las pruebas de embarazo luego, luego, y pues de sorpresa siempre estuvieron cada vez más positivas. Y a las dos semanas del tratamiento, tuve un sangrado. Un domingo. Te escribí a las seis de la mañana. No sé por qué me pasa que yo cuando me embarazo, o sea, siempre los primeros días, aunque sean antes de que mi fecha de que me baja, yo me levanto a hacer pipí en la noche. Sí, o sea, nunca me levanto a hacer pipí en la noche, pero cuando me embarazo... Pero eso tiene un porqué, y te voy a explicar, porque cuando estás embarazada, tienes un poquito más de volumen de sangre, por lo cual, entonces, tu corazón está latiendo más rápido, entonces, tus riñones filtran más orina, entonces, produces un poquito más orina, entonces, estás yendo cada vez al baño, sin que necesariamente signifique que tengas una infección, simplemente, y luego ya cuando estás más grande, pues que el útero empuja un poquito, pero al principio tiene que ver con eso. Ah, bueno. Pues eso me pasa a mí. Entonces, pues, tuve un sangrado, te escribí un domingo a las seis y cacho de la mañana, seis cuarenta, por ahí, y te dije, ya valió. Y me dijiste, a ver, tranquila, tienes progesterona en tu casa, sí, te veo a las ocho en el consultorio. Ya tenías tú la cita, me acuerdo, para dos o tres días después, que era para el primer eco, pero te dije, María, ¿sabes qué? Pues dos o tres días, mejor déjame revisarte. Entonces, pues, llego al consultorio, nos atendiste en el de tu papá, porque habías pedido un eco nuevo y todavía no te llegaba, y pues fue la primera vez, ahora sí, que vi un saco, que vi un bebé, y que escuchamos el corazón, la primera vez, creo que tenía ahí como seis, siete semanas, y pues para mí, de verdad, que fue un respiro dentro de todo, pues toda la pesadilla que había sido este tema del embarazo. Ya te lo juro que los pensamientos que tienes en la casa, fui con todo mundo, ¿verdad? O sea, chamanes, no chamanes, que ven los ángeles, que... Esa es otra cosa que te quería preguntar. Aparte de todo el tratamiento médico, ¿acudiste con medicina alternativa? Este, ¿con quién fuiste o qué? Fui a acupuntura, fui a que me leyeran en Los Ángeles, a que me dijeran mil y un cosas, a todos los masajes de fertilidad habidos y por haber. Imanes. Todo, imanes. Porque yo decía, mira, pues, algo, o sea, que me ayude algo, y te digo que en todo esto estás buscando respuestas, o sea, en general de que todo mundo te dice, es que los tiempos de Dios son perfectos, y sí, o sea, hoy entiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Es un speech muy trillado, pero es que a la vez, este... O sea, es real, pero sí, que te lo digan en el momento en el que tú no has logrado tu objetivo, dices, ya, güey, o sea, eso no me estés diciendo. O sea, Dios no me haría sufrir, y mira, ¿sabes? Entonces, pues sí, para mí, el buscar esas respuestas y el ir con todo mundo, pues a lo mejor me daba un momento de paz, valga la redundancia, pero momentánea, temporal. La respuesta, o sea, ¿hubo algo de la medicina alternativa o de todas estas alternativas que fuiste que te haya dado paso, que te haya tranquilizado? Pues sobre todo esas que te ven en Los Ángeles, pues que te decían, sí, vas a ser mamá, tranquila. Fíjate que ella, con la que fui la de Los Ángeles, me dijo, mira, te podemos decir, sí, vas a ser mamá, pero aquí en tierra tú tienes que seguirle sobre el objetivo, o sea, no te vas a dejar en tu cama de que, pues yo voy a ser mamá algún día. O sea, sobre el objetivo, seguir intentando no perder ahí los ánimos en el camino. Y pues también es algo muy fácil que decir porque es mucho dolor físico, mucha hormona, mucho todo que sí, a veces estás a punto de tirar la toalla. Y también vuelvo a lo mismo de que es un proceso solo porque ves a tu pareja que sigue con su vida tal cual. O sea, por más comprensión, empatía que puedan tener contigo, pues el día de mañana se levantan y vuelven a ir a trabajar y todo igual. ¿Le platicabas a Samuel cada cosa que hacías? O sea, este, ¿cómo sientes que Samuel estuvo contigo en este proceso? ¿Lo sentías de cerca? ¿Tú misma tratabas de que no se metiera? ¿O cómo lo estabas involucrando? Había ciertas cosas en las que no lo quería involucrado porque era mucho, o sea, al principio de que ya te salió positiva y ya te hiciste la prueba. Hasta que le dije, ¿sabes qué? De verdad no me preguntes. O sea, el día que yo esté positiva y que yo te quiera compartir y que yo esté segura, yo te lo comparto. Porque si de por sí mi propia mente con esa tengo, ahora que alguien más me esté presionando a qué está pasando, como que sí, sí hablé con él y sí le dije que por favor no me estuviera preguntando. Pero también a la vez era como, pues no lo puedo aislar de todo porque este proceso también es de él, ¿sí me explico? Entonces, pues tú veías que aquí venía conmigo y todo y él es como frío en ese aspecto de que no pasa nada, vamos a darle, como muy positivo. Pero también a la vez es de que a veces quiero que llores conmigo, ¿sabes? O sea, que a ti también te duela. Y pues yo no sé de qué manera vivió él los duelos porque él sí creo que es muy de... Órale, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y yo sí soy más de... Sí, y la mayoría de las veces como que así es en general en todas las parejas. Digo, no me voy a meter en temas, pero el hombre trata de alguna forma apoyar a la mujer, pero como no lo está viviendo el hombre, siento que a veces nos aislamos o se aíslan porque no lo están viviendo de la forma que tú lo estás. O sea, creo que los dos nos aislamos de los dos. O sea, el hombre no quiere entrometerse tanto y pues ve a la mujer sufrir. Entonces, como que, ¿qué hago? Y a la mujer como que, no me estés molestando, ¿sabes? O sea, como que a veces es más molestia el apoyo que lo que es el apoyo. Entonces, como que sí, cada quien vivimos nuestros duelos bien diferentes y aunque se puedan poner en sus zapatos y ustedes ginecólogos saber más o menos lo que vivimos las mujeres, pues no, nunca son mujeres. No, para nada. No, y la verdad es que yo, y siempre les digo a mis pacientes, este, nosotros como ginecólogos, créeme que también para nosotros es un reto cada paciente, ¿sí? A lo mejor somos fríos en ciertas cosas porque tenemos que serlo. Tenemos que marcar nuestra línea de, ¿sabes qué? Hasta aquí soy tu doctor. Pero bueno, yo en lo personal siento que me involucro a veces de más en la mayoría de los casos y para nosotros es un reto y también para nosotros es frustrante cuando ves que una paciente no se embaraza y dices tú, oye, pues si esta paciente tiene todo para poderse embarazar, ¿por qué no se está logrando? Pues a ver, y repasas el caso y otra vez, a ver, checa los estudios, checas el expediente, oye, no está todo bien, entonces, ¿qué está pasando? Y al revés también, de repente tenemos pacientes súper complicadas que dices, híjole, chihuahua, voy a batallar un chorro con este caso y de súper rápido. Entonces, sí también a veces, este, digo, no quiero romantizar en esto, pero también los doctores, este, nos sentimos frustrados y nos sentimos a veces, no obviamente con la misma intensidad o de la misma manera que ustedes se sienten, pero para nada, ni creo que ni cerquita, pero también sentimos feo cuando vemos una prueba negativa. También nosotros, por ejemplo, bueno, yo que estoy también en redes sociales, pues obviamente publico las positivas, pero por cada positiva, que muchos pacientes me escriben, oye, este, ya, ya, ya quiero yo, ya sigo yo, le digo, sí, yo soy esa, sí, pero bueno, por cada positiva que yo publico, hay ocho o diez negativas, sí, y eso a veces no lo publicamos, pues por miedo o por decir, bueno, pues no, no te estás promocionando lo suficiente, pero que sepan las pacientes que lo que publicamos no es la realidad, o sea, a mí no se me embarazan todas las pacientes, claro que no, o sea, al contrario, se me embarazan, lo que dice el libro, ¿por qué? Porque nos apegamos a los protocolos, nos apegamos a lo que, a lo que se tiene que hacer, pero eso es bien importante también, o sea, no todo lo que ves en redes, no todo es color de rosa, claro que hay casos difíciles. Y yo cuando estaba viendo mi tratamiento, o sea, para mí ver las fotos que tú subías de... Positivos. De positivos, por un lado era esperanza de que al rato va a ser yo, y por otro era tipo, otra más que lo logró y yo no. Y yo no. Otra más que lo logró y yo no. Bueno, entonces, es como de dos filos, ¿sabes? Como, o sea, hay muchas cosas y ya esto es cosa de la vida, de que un comentario, un post, un algo, tú no sabes lo que causan muchas cosas. Y, por ejemplo, ahorita que soy mamá, no sé, traigo a Mariel dormida, y alguien tipo, buenos días, y este post, ¿sabes? O sea, hasta que no eres mamá, no sabes, o sea, como que todo es, cada quien en su perspectiva y en la realidad que está viviendo, que tampoco podemos estar pensando en todo mundo con lo que publicamos. Entonces, yo cuando publico, bueno, con mi embarazo, escuchamos el corazón y todo, volvimos a los tres días, al eco que ahora sí tenía programado. Sí, que fue tu cumpleaños, si más no recuerdo. Todo bien, está impresionante cómo crecen en tres días los bebés. Bueno, es que aparte ya te tocó el eco nuevo. Aparte, ¿verdad? O sea, el primero fue en el viejito y ahora ya te tocó en uno más. Volvimos a escuchar el corazón y ese día le dijimos a nuestros papás en la cena de mi cumpleaños. Me acuerdo que yo ese día tenía sentimientos también como encontrados. Samuel es mucho de, ya, ya vamos a decirle, sí, ya. Y yo por dentro decía, no quiero, y vuelves a pensar en los demás antes que tú, pero no quiero volverlos a decepcionar. O sea, sabía que ambos querían convertirse en abuelos, mis suegros otra vez y mis papás por primera vez, que yo sé que también ellos vivieron un duelo en ese entonces. Y, pues, aparte, a mí me dolió mucho que nosotros nos casamos primero, mi cuñada se casó seis meses después y mi cuñada se embarazó antes. Eso también para mí fue súper difícil, súper difícil. O sea, de verdad, yo decía, yo no, o sea, y se lo he dicho, yo no podía regalarle nada para un bebé. O sea, no podía darle regalos. Para mí irla a visitar el hospital cuando nació David fue súper, súper difícil. O sea, de respirar antes de entrar al cuarto, ¿sabes? Como se traía mucho coraje, no con ella, o sea. No, claro, pero sí. Culpa, ¿sabes cómo? O sea, pero por dentro era, yo me casé primero, yo iba a tener el primer nieto, yo me embaracé primero y no fui, ¿sabes cómo? Entonces, para mí cuando nos dio la noticia de su embarazo, no sabes, yo estaba en Montemorelos pegando calcas con Samuel y me metí a la camioneta y lloré, 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 lloré. Le hablé a mi mamá, este, y todo el embarazo le decía a mi mamá, me siento tan culpable, el embarazo de Ceci, me siento tan culpable de no poder ser yo, ¿sabes cómo? O sea. Felicitarla como normal, o sea. No quería felicitarla, no quería darle nada, no quería preguntarle cómo iba su embarazo, cada vez le crecía más la panza, o sea, como que bien mal, pero yo me sentía bien culpable conmigo misma de que, ¿por qué estoy? O sea, la quiero tanto, que por qué no me puedo sentir alegre por ella, por su embarazo, porque va a tener un bebé sano, ¿sabes cómo? Entonces, para mí sí fue bien difícil el embarazo de mi cuñada. Entonces, bueno, pues, cuando anunciamos el embarazo, yo también sentía eso de que, híjole, yo sentía que lo estábamos anunciando muy temprano. Muy temprano, que para mí, pues sí, digo, ver un saco, ver un embrión, ya era súper ganancia, pero pues nada me garantizaba que no terminara como los otros. Desde la cuantitativa, yo creo, ¿no? Porque cuando te salió la cuantitativa, o sea, que es la medición de la hormona del embarazo, salió muy alta y nunca te había tocado, sí. O sea, me hice la primera en 130 y me la pediste a los dos o tres días y me salió ya en 700. O sea, que sí estaba aumentando, como los protocolos dicen, que en cualquier momento puede dejar de aumentar y puede bajar. Ya no estaba tan obsesiva con las pruebas cuantitativas, aparte en Creasis te hubieran chismeado todo. No, yo los tenía así de que, oye, pásame el resultado tan pronto salga. Pero no, no me hice tantas cuantitativas esta vez, como que ya las pruebas de... de orina me reafirmaban que iba bien y bueno, los secos. Y bueno, pues venimos a las dos semanas, todo iba bien, dos semanas. Nos estábamos viendo seguido al principio. Ya no volví a sangrar en todo el embarazo. Fue la única vez, si mal no recuerdo. En todo el embarazo, gracias a Dios. Hasta que ya nos dijiste que ya era... O sea, que ya lo podíamos hacer público si nosotros lo decidíamos. Y bueno, pues ya. No se tardó. Lo hicimos. No, ese día. Ese mismo día, Fabi, te tomaba la selfie en la salita de afuera. Nos tomamos la selfie y lo anunciamos. Y pues, la verdad es que tuve un embarazo muy bonito, muy en paz. Ahorita contamos el antecedente ese que hubo en medio embarazo. Pero gocé. O sea, es la etapa de mi vida que más mágica me he sentido. Sentir patadas. Porque aparte te sentiste bien. Me sentí súper... Bueno, sí tuve náusea, pero bueno, mis Nesquik. Tus Nesquik. Me calmaban mi náusea. Y la verdad es que para mí el sentir náusea... Van a decir que qué naca o qué X, pero era como... Estoy embarazada. O sea, qué bueno que tengo náusea. O sea... Así que dicen, oye, las disfruto las náuseas como no tienes una idea. De verdad. Vomité como cinco veces en el embarazo en total. Porque yo resisto el vómito a toda costa. O sea, para mí vomitar es lo peor. Yo respiro y profundo y lo que quieras. No vomito. Pero estas veces fueron incontrolables. El festomar también me ayudó mucho en el embarazo. Y pues la verdad es que... Bueno, a mitad del embarazo, por andar jugando, fui otro eco también. Y nos dieron una noticia. Yo iba comprando un pino de Navidad con una amiga. Y me marca Samuel y me dice, oye, me habló el doctor con el que hicimos el eco. Que vio algo raro. Que le gustaría volverte a ver otra vez. Y pues te veo en este hospital a tal hora. Fuimos. Me volvieron a hacer el eco. Te hablé. En pleno tráfico de Gonzalitos. Y te... Yo estaba en el consultor. Le dije, vente mejor acá. Y yo, no, ya voy en camino. Ya voy en camino. No sé ni qué está pasando. Te dijeron. Entonces fuiste tú. Que la verdad es que tu presencia me dio mucha paz. Porque pues no era un eco de una vez que no conocía nada de mí. O sea, tú conocías... No, y aparte me acuerdo que llegué y había como... Cinco autores. ...10 personas. Digo, a todos los conocía y todos son muy buenos. Pero como que eso para ti. Yo creo que... Digo, si yo me sentí así como que acorralado. Sí. Me imagino tú que estabas ahí. Me acuerdo ver tu cara. O sea, yo entré y te vi pavida. Sobre todo que no sabía yo qué estaba pasando. Que habían visto que nada. Sí, porque no te habían dicho realmente algo, pues. No, yo había tenido mi cita con el genetista tres días antes, creo. O sea, y no me habían dicho nada que había raro. Entonces, en ese eco, pues me dijeron que algo estaba raro con la placenta. O sea, que la placenta tenía como una forma rara. Sí, como unas lagunas. Como unas lagunas que daban la impresión como que había poco líquido. Que a final de cuentas es una variante normal. Pero obviamente, pues son casos muy raros. A ti, pues imagínate que te digan eso después por todo lo que pasaste. Me acuerdo que yo te escribí ese día. Yo tan en paz que había estado en mi embarazo. Y tan gozosa que había estado. Y esa noche, pues tú me ofreciste vernos al día siguiente. Ya aquí tranquilos. Y que también estuviera el doctor Hugo, que era mi genetista. Para... Pues ya más tranquilo, sin tanta gente. Y me acuerdo que en esa cita, cuando estaba todo el pánico, me dijeron. Yo me voy a encargar de que tu bebé nazca. Yo me voy a encargar de entregarte a tu bebé viva o algo así. Y yo a la madre, o sea... De verdad, no entendía qué estaba pasando. Cómo que viva. La placenta estaba rara. Pero eso fue, según yo, cuando llegaste al hospital. O sea, todavía ni siquiera te hacían el eco. Ah, sí. Y te dijeron, yo me voy a encargar. Es que yo llegué al hospital. Y me citaron primero en una salita que ahí estaba Samuel. Entonces yo le digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No entiendo. Yo quería llorar mucho. O sea, entonces me dicen, siéntate. Y el doctor nos dice, no se preocupen. Vamos a hacer el eco. Mi hijo es el mejor en no sé qué especialidad. Yo me voy a encargar de que su bebé nazca. Entregarles a su bebé viva. Entonces me dijeron eso antes del eco y de verdad yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ya cállense la boca todos y háganme el eco. O sea, que... Total. Me hacen el eco y llegas tú. Checan flujos de sangre y todo porque el eco que tenían sí lo podía revisar. Todo estaba bien. La midieron a Mariel. Todo estaba bien. Todos los huesos que miden ustedes para ver, no sé, que crezcan bien. Todo estaba acorde a las semanas. Tres días más, tres días menos, lo normal. Todo normal, sí. Ese día llegamos en la noche y Samuel me dijo, a ver, tranquila. Vuelven a lo mismo, tranquila. ¿Cómo voy a estar tranquila después de que me dijeron que me iban a entregar a mi bebé viva, verdad? Cuando no esperaba menos. Entonces, esa noche lloré, lloré, lloré. En la mañana que nos íbamos a ver, no sé si a las ocho o nueve aquí, íbamos en el carro y yo estaba llorando. Llegué llorando aquí también al eco. Muy asustada porque, pues, no sé, o sea, no me esperaba yo esa noticia, no, porque nos veíamos bien seguido. Cada dos semanas, creo que todo el embarazo casi. Entonces, pues, ya me revisan tú y Hugo. Como quiera, me ofrecieron verme también más seguido para cualquier cosa. Estuve yendo con Hugo de ahí en delante cada dos semanas también a checar los flujos de sangre en las venas o no sé qué revisan de la placenta. Y, pues, quieras que no, sí fue un parteaguas en el embarazo de estar más preocupada y más pendiente. O sea, como que yo, pues, superwoman, hacía todo, cargaba a todos los niños, todo. Hasta que dije, pues, a lo mejor me estoy pasando un poquito, ¿sabes? Como entonces sí hice una pausa porque la verdad es que trabajé hasta el último día de, pues, hasta el día del parto. Pero sí tuve más como precaución en ese aspecto. La verdad es que ya en ese entonces que Mariel ya se movía, para mí era como, pues, paz, ¿sabes? Como, o sea, al principio acuérdate que yo estaba pegada al Doppler. Sí. Al Doppler. Desde las 11 semanas buscando el corazón, aplastándome la panza, que decía que después de las 16 semanas. Y, pues, para mí los movimientos de Mariel eran como reafirmantes. Sí, darte paz. Ajá. Y luego, ¿te acuerdas como que me intoxiqué o me dio náusea y calentura y todo? Ah, sí. No, tuve tu cuadro gripal. Algo así. Un poquito fuerte, sí. Pero también tuve vómito. Y me puse el Doppler. Y te dije, Mariel, trae el corazón bien acelerado. Entonces me dijiste, vente. Y, pues, yo no sabía que cuando nos sube la temperatura a las mujeres también se acelera. Entonces, bueno, otro susto ahí. Pero fueron sustos leves, gracias a Dios. Y de ahí en delante todo bien. Nos vimos tú y yo a las 37 semanas, dos días. Y el jueves, yo, bueno, no sé qué día fue, pero yo hice la fiesta de Emilio el 9 de... Pues, sí, fue jueves. No, viernes. El 9 de marzo fue viernes. Hice la fiesta de Emilio ese día. No sé por qué la adelanté. Él cumple el 18. Dije, yo quiero dejar 10 días libres para organizar el cuarto de Mariel. Al arquitecto del cuarto de Mariel yo también le decía, por favor, apúrenle. O sea, yo ya siento que van a ser... No sé qué nos entra a las mujeres de tener todo organizado. ¿Cómo se dice? El síndrome del nido o no sé qué. Para tener todo organizado antes de que nazcan. Y, pues, ya se me... O sea, dos días antes fuimos al estadio a ver a los tigres. Y yo me acuerdo que a Jorge, mi hermano, le dije, mira, se me pone dura la panza. Y tocó la panza y, pues, digo, ¿qué vas a ver él? Pues, dura la panza. Ok. Y mira, otra vez se me ponen dura la panza. Y, pues, yo no sabía que eso eran contracciones. Va a decir, quién sabe cuántos días o cuánto tiempo había estado así. Entonces, el día de la fiesta de Emilio yo me siento con mis papás y mis hermanos y les digo, ahora sí, que nazca cuando quiera. Era mi último pendiente. Total, ya, pues, el pastel, no sé qué, entregamos niños. Y le digo, mira, mamá, toca mi panza. Y tipo, mi hijita, esos son contracciones. A ver, vamos a contar cada cuánto. Y yo, no es cierto, no me duele. Otra vez, otra vez, otra vez. Y mi mamá me dijo, háblale a tu doctor. Y yo, no, mamá, lo acabo de ver hace tres días. O sea, no lo voy a molestar. Entonces, me regresé manejando a mi casa. Y ahí llegué yo tranquila a mi casa. Y ya puse con el tiempo a checar cada cuánto se me ponía dura la panza. Y ya era como cada 10, 15 minutos. Y fue cuando dije, no, sí, pues, te voy a mandar mensaje. O sea, no pierdo nada. Entonces, te puse, creo que ya traigo contracciones. Y dijiste, no creo. Sí, no creo. Pero bueno, pues, te reviso, vente. Entonces, le escribo a Samuel también. Creo que ya traigo contracciones. ¿Qué hay que hacer? Vámonos al hospital. Yo ya tenía mi maleta de... Se puso su traje. Su traje, bien formal. Ya tenía mi maleta hecha. Y pues, llegamos aquí. Me pusiste el monitor. Vimos que sí eran contracciones. No me habías hecho tacto hasta ese entonces. Es que tenías 37 semanas. O sea, creo que, digo, aunque oficialmente ya es de término, la mayoría de las pacientes que es su primer bebé se esperan las 38, 39. Por eso dije, mira, yo llevé de salida, me acuerdo. Ya estaba en el estacionamiento. Y dije, ¿sabes qué? Vente. Entonces, dije, aquí me voy a esperar tantito. Y llegaste tú. Y luego ya te he reviso. Y te dije, Mariana, ya traes 3 centímetros. O sea, porque te pusimos el monitor. Y sí se estaban marcando contracciones. Yo te vi. Te vi como si nada, maquillada y todo. Y te dije, pues, no creo que te vayas a quedar. Pero vamos a ver. Oye, 40 minutos. Oye, un chorro de contracciones. Dije, a ver, necesito revisarte porque no te puedo mandar a la casa así. Y me acuerdo que te revisé. Oye, Mariana, traes 3 centímetros. No te vas a ningún lado. Aquí te quedas. Ya van a ser. Digo, no sé si ahorita o pero ya te quedas. Y pues yo traía todo. Estaba lista. Les hablamos a nuestros papás y todo. Llegaron de volada, me acuerdo. Sí. Mis papás y mis suegros. Y de ahí en delante, pues, no te puedo platicar más que cosas bonitas del parto. Sé que para todas es un tema diferente. Y es un tema muy controversial el si te preparas o no te preparas para el parto. Yo personalmente, Mariana, decidí no tomar ningún curso, ningún nada. Porque había escuchado historias de amigas que de tanta información que habían recibido en ciertos cursos. Mucha expectativa. Mucha expectativa. Llegan y les salen diferentes. Y para ellas es un fracaso. O sea, no logré lo que yo había estudiado que iba a ser. O no lo hice. Entonces, tomé la decisión de no tomar ningún curso. A bastantes partos había ido ya al materno infantil. Ah, pues ya tenía 100. Ya había estado ahí viendo distintas cosas. Entonces, pues, ya sabía lo que iba a entrar. De gritos, no gritos, no sabía. Pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Todos los doctores que estuvieron ahí, mis respetos. El doctor Reinaldo me consintió muchísimo en el tema de la anestesia. Sí usé anestesia epidural. Tampoco fui tan salvaje. Que sé que hay muchas mujeres muy valientes que dicen sin anestesia. Y bueno, pues todo marchó muy bien. Creo que llegué como a las ocho y media. Y nació a las tres. ¿Cincuenta y dos o cincuenta y tantas? Que te acuerdas que también ahí hubo un tema porque el reloj. El reloj. Ah, sí. Que después pusieron que todo fue un montaje. Porque no sé qué. Porque el reloj no jalaba. Entonces, marcaba X. O sea, a la una de la mañana. Y siempre se me... Entonces, la gente me acuerdo que me empezó a poner. A mí también. De que claro que no. Lo montaron. Que montamos mi parto porque el reloj, pues tal cual. Sí, no tenía pila. No tenía batería. Entonces, pusimos... O tú pusiste que nació a las tres. Y luego ahí en una story. Y el reloj marcaba otra hora. Sí, en una story marcaba una y no sé qué. Entonces, bueno. Entonces, bueno. También eso... Ese tema fue ahí... Chistoso. Pues de controversia. Yo me acuerdo mucho, Mariana. Y creo que ya te lo dije alguna vez. No me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando ya estábamos listos para recibir a Mariel. Hubo un momento en donde empezaste a llorar un chorro. Y yo me preocupé porque dije, Mariana, ¿te está doliendo? Y me dijiste, no. Te me entraron muchos sentimientos. Le prometo que nunca había visto... Digo, obviamente hemos tenido muchos partos súper emotivos todos. Pero en lo particular el tuyo. Yo me acuerdo que vi como que esa emoción, esos sentimientos. Como que vi pasar toda tu historia. Esta que estás contando. La vi pasar así en esos instantes. Y hasta me pongo ahorita chinito yo también. Porque a punto de llorar yo también. Porque dije, wow. O sea, se logró. Estoy presenciando yo este momento tan bonito y tan importante por todo lo que pasó. Y me llamó muchísimo la atención eso. Y luego ya nació Mariel. Y no, cállate. Olvídate. O sea, ahí está el video. Sí, lloré mucho en mi parte. Y la gente me preguntaba que si era llanto de dolor. O sea, cuando platico mi parte y que les digo que fue bien bonito. Todo el mundo me dice, pero lloraste. Y yo, sí, pero estaba llorando de sentimientos. O sea, cuando ya te escuchaba a ti decir, tipo, ya viene, ya la vi, ya está. No, porque yo la única vez que soñé con Mariel. ¿Te acuerdas que te platiqué? La soñé pelirroja. Entonces, cuando dijiste que ya viste a Mariel, te pregunté, ¿qué color tiene el pelo? Dijiste, bien negro. No, te dije, me acuerdo que sí. Ah, porque Rinaldo estaba ahí también, no sé qué dijo. Samuel estaba bien serio, me acuerdo. Samuel estaba de que, nada más lo volteé a ver de rojo y estaba. Digo, te cubre bocas y todo, pero yo lo veía preocupado. Dica Samuel que se puso súper nervioso en el parque. Aparte con traje, me acuerdo, porque no perdió la clase. Súper formal. Y me acuerdo que dijo, Rinaldo, mira, es güero, o tiene el pelo güero. Y yo le dije, pero güero de los de Allende. Y Samuel como que eso soltó la carcajada y ya como que se puso a modo, pero... Sí, la verdad es que los videos del doctor Rinaldo están muy buenos. Nos ayudan mucho a recordar y a mí me da mucho sentimiento cada vez que veo el video de mi parto. Hay una enfermera que no sé quién es, que me echaba muchas porras. Y yo le decía, es que me está sudando las manos. Y decía, no importa. Y me ponía así un clínex en la cabeza, así como película. Samuel también. María Anís, vamos. El doctor Rinaldo también. O sea, como que todo el mundo echando porras. Luego cuando nace Mariel, el pediatra del doctor Gabriel le dice, hola chapalita. Y yo, ay, cocha. O sea, bien lindos todos, la verdad. Y yo me acuerdo cuando nació también, que nació, digo... Con el cordón enredado, tres vueltas. Tres vueltas en el cordón. No manches, o sea, eso es... Te lo prometo que, obviamente hemos sabido de casos, pero nunca me había tocado a mí un bebé que naciera con tres vueltas. Tres vueltas, o sea, nació con tres vueltas en el cordón, Mariel, en el cuello. Sí, tenía que nacer porque tenía que nacer a como ir al lugar. Exacto. Y luego también me acuerdo que en alguna cita del genetista me habían dicho que Mariel a lo mejor tenía un pie chueco. Pero que era normal, que... Bueno, no normal, o sea, que tenía solución, que con unas botitas se le podía enderezar, y no sé qué. Entonces yo me quedé esa noticia para mí sola. Dije, ¿para qué se la digo a Samuel y lo preocupo? Otra cosa. No lo sabía. Sí. Entonces nace Mariel, y lo primero que le digo al doctor Gabriel es, chécale los piecitos, por favor. Y Samuel te lo cuenta, y dice, como que no entendí por qué los pies. Yo ya le había dicho al doctor Gabriel cuando... O sea, fuimos a la primer como entrevista con él, de que va a ser el pediatra de tu bebé, y cuando... O sea, cuando salimos, yo le mandé un WhatsApp y le dije, oye, me acaban de decir esto, por favor, cuando nazca, que sea lo primero que revises. Entonces nace Mariel, y le digo, por favor, chécale los piecitos. Entonces volví a asustar a Samuel de todo el susto que él traía, porque parece que él parió, y me dijo que todo estaba perfecto. O sea, que los cinco deditos en cada pie. Entonces como que también fue así un respiro de todo. O sea, que había nacido, gracias a Dios, todo bien. Te pedí tomarle foto a mi placenta, porque esa placenta me quitó la... O sea, paz. Y sí estaba rara la placenta. Tenía una inserción anormal del cordón umbilical. Estaba llena de lagunas. La verdad es que es una... El cordón umbilical está en medio de la placenta. Está en el centro de la placenta. Y acá estaba como en una raqueta, como si fuera una raqueta de tenis o de pádel. Y el cordón umbilical larguísimo. Larguísimo. Mariel con tres vueltas en el cuello. No, no, no. Toda una experiencia. Sí, de verdad toda una experiencia. Pero que a final de cuentas ahorita la estamos platicando. Y me estoy acordando y me acuerdo... O sea, que estuvo bien padre. La verdad es que estuvo bien padre. Digo, hubo momentos de tensión y todo eso. Como quiera mandaron a estudiar la placenta también. La mandamos a estudiar ahí todo normal. Realmente fue una placenta, una variante normal. O sea, realmente a mí en lo particular nunca me había tocado. Pero la reportaron como normal porque realmente no encontraron algo patológico. Simplemente era algo anómalo, pero una variante de lo normal exactamente. Pero sí, esa placenta, cuando hacíamos los ecos, daba la impresión como que ocupaba mucho espacio en la matriz. Y daba la impresión como que tenías poco líquido. Que creo que fue lo que te vieron en el otro hospital. Y por eso como hasta ellos también les llamó la atención. Y por eso se hizo todo ese show. Pero a final de cuentas ahorita que lo estamos platicando. Ya obviamente ya pasó un año de eso. Prácticamente ya va a cumplir Mariela un año. Me acuerdo como algo súper bonito. Hubo, como te digo, momentos de tensión. Pero la verdad es que estuvo bien padre. Ver a tu familia ahí. Ver a tus papás de Samuel también. Todos así, haz de cuenta, en el mismo canal. Salí a dar informes y toda la porra ahí afuera. Padrísimo. Y la verdad es que, pues bueno, todo esto fue producto de todo esto que ya contamos. De momentos difíciles, momentos padres, momentos no tan padres. Y quería preguntarte. Yo sé que el momento más padre, pues obviamente fue cuando te embarazaste. Pero ¿qué otro momento recuerdas tú como de los más felices de lo que viviste en todo este proceso? Pues mira, cada prueba de embarazo que te sale positiva, por más que no termine como quisieras, es como un momento de esperanza, ¿sabes? O sea, pues se volvió a lograr, se volvió a lograr. Yo tuve cuatro logros antes de Mariel, que fue el quinto embarazo, por así decirlo, que se implantó en mí. Para mí, cada uno de esos, de esas pruebas de embarazo como que me reafirmaban que pues no era el resultado que queríamos, pero que mi esfuerzo como mujer estaba valiendo la pena. O sea, otro, logré otro. Malo fuera que nunca lo hubiera logrado. Ahí sí, pues más preocupación hubiera tenido. Y pues eso también es como un aplauso para mí, porque yo siempre te digo, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? No funcionó, pero ¿qué sigue? Porque, pues sí, digo, en algún momento de mi vida voy a tener que buscar terapia para sanar todos esos duelos que a lo mejor estoy como reprimiendo. O sea, ¿sientes que todavía los estás reprimiendo? O sea, ¿sientes que todavía no has sanado al 100% esas cosas? O sea, sí, de repente cuando hablo de estos temas como que sí te da sentimiento, entonces significa que ahí sigue. O sea, que no puedes hablar así como, no sé, como si... Tan abiertamente como si fuera... Ayer desayuné huevo, ¿sabes? Como, o sea, así tal cual. Y no sé si algún día se puede hacer, o sea, no sé. La verdad es que mi mamá cuenta sus pérdidas como X, porque, no sé, digo, además... No quiero como quitarle el duelo a nadie, pero mi mamá no fue en su primer embarazo cuando perdió su bebé. O sea, me tuvo a mí, y luego fue su segundo embarazo que perdió, y luego tuvo a Jorge, mi hermano, y luego el tercer embarazo, digo, el cuarto embarazo que perdió, y luego, bueno, el tercero, y luego Eugenia, mi hermana. Entonces, no sé si el tener ya hijos para mi mamá haya sido de que, bueno, pues ya tengo una, ¿sabes? O sea, que como que no fue tanto duelo, pero sí para mí el vivir esto, pues te digo que no sé si algún día yo lo vaya a poder platicar así como sin sentir nada. O sea, porque sí, cada vez que lo platicas, sientes. Entonces, sientes y te acuerdas, y cada vez te acuerdas de más cosas, entonces, algún día voy a tener, pero cuando ya termine de tener hijos, que espero Dios me dé la bendición de tener más, ya lo voy a tener que sanar. En el inter, estoy muy consciente de lo que siento. No, tampoco soy de, bueno, ya, lo que sigue. O sea, sí, cuando quiero llorar, lloro. Cuando quiero tomarme algún breakcito, me lo tomo, pero la verdad es que no digo, voy a tomar seis meses para viajar y para vivir y para disfrutar. No, yo no soy de esa personalidad. O sea, yo sí soy de, órale, el siguiente mes, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Cada quien tiene su personalidad, su manera de vivir este proceso. Yo cuando escucho a amigas decir, no, yo me voy a esperar dos años antes de tener bebés, no sé qué, yo les digo, ay, no te esperes, porque no sabes cómo te va a ir. O sea, conozco muchas mujeres que se esperan esos dos años y pues después de ahí es como volver a empezar y luego dicen, chin, o sea, ¿quién me garantizaba que pues esos dos años no me los pude ahorrar? Entonces, si yo hubiera esperado esos dos años que no esperé, pues a lo mejor me hubiera arrepentido. Y bueno, como digo, esa decisión es de cada quien y es muy personal. Yo sí soy mucho de pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante. Sin embargo, duele. O sea, duele, duele no tener, o sea, yo veo muchas mujeres y digo, se darán cuenta del milagro de tener cuatro hijos, ¿sabes cómo? O sea, lo sentirán o lo darán por hecho porque así fue su manera de concebir. Tengo amigas que dicen, no, hombre, yo me abrazo y me embarazo y yo me doy un beso y me embarazo y yo respiro y me embarazo. Y pues esos comentarios a veces no caen del todo bien o son bien tomados, pero sí digo, o sea, hoy soy súper consciente del milagro que es el embarazo. De tantas cosas que se tienen que alinear para que un embarazo se dé, de todo lo que tiene que salir perfecto para llegar al día del parto. O sea, como que a veces no estamos conscientes de toda esta perfección que es nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de la mujer. Yo sigo pensando y de repente me la quedo viendo a Mariel y digo, yo hice sus ojos, o sea, yo hice sus manos. Yo, qué increíble, o sea, qué increíble que una mujer pueda crear vida, la verdad. Y por eso te digo que yo en mi embarazo sentí que, o sea, me sentía mágica de que estaba creando vida a Mariel. Ya cuando sientes sus patadas, que ves los ecos, todo. Y pues bueno, el día que nacen, pues ni se diga. Es lo mejor. Eso que dices tú es bien importante porque cada quien vive la infertilidad a su manera. Hay gente que es muy sensible. Hay gente que como tú, oye, fallé. Bueno, vamos a lo que sigue y vamos a lo que sigue. A ver, y un factor muy importante, pero aunque te interrumpen el tema económico también. Eso iba, exactamente. O sea, estos tratamientos de reproducción asistida no están al alcance de la mayoría de la población. O sea, aunque cada vez se han hecho un poquito más accesibles, cada vez hay más programas, cada vez algunas empresas están más conscientes de esto. Seguimos siendo un país en donde los tratamientos de reproducción asistida no están al alcance de la gran mayoría de la población. Entonces, hay gente que ha, literal, quedado en la quiebra. Ok, hay gente que, literal, independientemente de lo económico, que también obviamente es muy importante, la relación de pareja. Ok, ha habido parejas que están a punto del divorcio. Hay pacientes, hay parejas que se han divorciado porque todo este tema de la infertilidad es tan difícil que a veces se termina por romper el matrimonio. Entonces, a esos extremos. Y qué padre que tú lo puedes manejar con tu pareja, digo, con tu esposo. Qué padre que tú lo puedes manejar, pero hay que crear conciencia de que la infertilidad, primero que nada, es una enfermedad. O sea, ya está catalogada como tal, como una enfermedad. Y cada quien lo puede canalizar a su forma. Y el levantarse, y el otra vez, y nosotros como doctores también apoyar desde nuestra trinchera, que a veces, como les dije, o sea, es muy fácil para nosotros decir, no hombre, anímate, no pasa nada. Pues sí, no pasa nada, pero ¿cómo lo está viviendo esa paciente? Yo, en lo personal, trato de mandarles algún mensaje de apoyo, un WhatsApp. Si, ¿cómo se hace un psicólogo también? Sí, lo hacemos como psicólogos también, pero a veces hay parejas que se cierran. A veces hay parejas que, por más que intentan más o menos abrirlos y romper el hielo o algo, lo están pasando tan mal. Y uno, y te das cuenta, o sea, ¿quién lo está pasando tan mal? Yo, la verdad, es que sí me preocupo. Trato de mandarles algún mensaje, trato de más o menos poderlos apoyar. Pero es bien difícil, es súper difícil y es bien importante la comunicación entre la pareja. Tienen que sentir apoyo tanto la mujer del hombre como el hombre de la mujer, porque, repito, la infertilidad es una enfermedad que se estudia y se trata en pareja. Y yo le agradezco mucho a Samuel que, o sea, yo jamás he sentido que él me echa la culpa por algo. O tipo, pues, eres tú. O sea, nunca, nunca. Como que siempre me dio ánimos en todo este proceso. Ambos, él me decía, ¿quieres descansar este mes? O sea, como que muy empático en ese tema. Aunque yo te digo que yo me aislaba por decisión propia en ciertas cosas. Como que, gracias a Dios, él nunca llegó a decir, o a lo mejor, pues, a mí no en lo personal de, pues, ¿y si nunca puedo tener hijos, Mariana? O sea, como que cuestionar algún plan que nosotros ya teníamos preestablecido. Y también valoro mucho. Nosotros tomamos unas pláticas prematrimoniales. Y en ese entonces te hacen mil preguntas, mil preguntas. Es decir, ¿quieren tener perros o no quieren tener perros? Hasta temas económicos. Y ahí uno de los temas que se platican es si no pueden tener hijos, ¿qué? Y pues, en ese entonces la verdad es que estás muy verde. O sea, pero es una pregunta tan importante que hacerse antes de casarse o de tomar la decisión de formar una familia con alguien, con tu pareja. Porque, pues, hay una posibilidad. O sea, aunque no lo pienses, o como yo pensaba que eso nunca me iba a pasar a mí. La verdad es que no fue un tema que discutimos a fondo antes de casarnos. Entonces, pues, habrá muchas parejas que sí las termine por romper un tema de infertilidad. Porque el no tener respuestas es un tema de impotencia. El tener respuestas también, pues, es, o sea, encuentras el factor. Entonces, pueden culpar uno al otro. El no sentirse entendido o entendida también. Y el tema económico 100% muy importante. Y para mí, pues, el que nuestras familias hayan respetado también el proceso y que nos hayan tratado de entrometer en las decisiones que nosotros como pareja tomamos, de si tomar un tratamiento o no tomar un tratamiento, pues, nos ayudó a ser él y yo. O sea, no tener voces de alguien más, de qué debíamos de hacer o de qué opinaban. Siento que también, pues, fuimos responsables de nuestras propias decisiones. O sea, no fue como que, pues, le hiciste caso a tu mamá. Sí, claro. Le hiciste caso a tu papá. Y eso pasa, ¿eh? Sí, claro. Eso pasa a veces donde los papás se meten mucho y terminan por romper a veces matrimonios por ese tipo de aportaciones, por así decirlo, que quieren hacer los papás. Entonces, pues, sí, agradezco yo mucho que tuve la posibilidad económica de pagar estudios, medicinas, porque son bastante caras también en las del embarazo. Las inyecciones anticoagulantes, las inyecciones anticoagulantes son también muy caras, los tratamientos, los secos, todo. Y habrá quienes no, pero yo te digo que algún día vamos a poder hacer algo por todas aquellas mujeres que quieran buscar algún tratamiento. Me ha tocado escuchar a viva voz de mujeres con las que trabajo de, me hice siete inseminaciones y ya no puedo pagar una más. Me hice esta operación y ya no puedo pagar más. Entonces, se quedan ahí. O sea, a lo mejor hay una posibilidad de una octava inseminación, de otro estudio que les pudiera dar alguna respuesta, pero pues por el tema económico ya no hay esa posibilidad. Entonces, yo digo, no puede ser. O sea, el deseo de esa mujer, ahí está y ahí va a seguir para siempre. Entonces, creo que todavía podemos encontrar alguna solución de sensibilizar a más empresas a que lo tomen como algún seguro, de que la infertilidad sea tal cual diagnosticada como una enfermedad y por ende te la cubra un seguro. Pero ahorita como que la infertilidad creo que es muy subjetiva. O sea, como que, como hay tantas causas de la infertilidad, pues una infertilidad que en inglés es unexplained infertility, pues a lo mejor un seguro no la toma como tal. No le veo la, el, exacto. O sea, no es una endometriosis o no es un ovario poliquístico. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, habrá un limbo ahí que habrá que poder cubrir. O sea, ¿se define infertilidad al año de no cumplir un objetivo o se define infertilidad? ¿Por qué? Para que más mujeres puedan acceder, pues a todas estas herramientas que finalmente son, que existen de la medicina y de todo lo que ha avanzado. Entonces, pues ojalá podamos encontrar esa solución y lograrlo. Sí, yo estoy seguro que sí. La verdad es que te digo, yo he sabido y cada vez hay más empresas de perdido ya conscientes de este problema y créeme que creo que vienen cosas buenas. Este, habrá que trabajar muchísimo como quiera y, pero yo creo que esto va, tiende a la mejoría. Sí, entonces, bueno, Mariana, pues ya nada más por último y pues decirte, bueno, obviamente muchas gracias, pero sabemos que obviamente mucha gente te ve, sabemos que mucha gente, tienes un impacto muy positivo sobre mucha gente y tú que viviste este tema, ¿qué le puedes decir a la paciente o a la mujer o a la pareja que está pasando por temas de infertilidad? Hay tantas cosas que decir, pero miren, que cuentan conmigo primero que nada para desahogarse, para platicar, para apoyarlas en lo que yo pueda. Que no están solas y que no están solos, que hay muchas parejas que lo vivimos, muchas parejas que estuvimos muy estresadas, muy decepcionadas y muy tristes en todo este proceso. Que logré mi objetivo y estoy feliz, sí, y lo voy a querer volver a lograr también. Entonces, nadie me exenta a volver a vivir todo aquello que pues ya viví. Y que podemos formar una comunidad, que eso es como mi sueño, de poder formar una comunidad de mujeres y de hombres también, ¿por qué no?, en la que nos podamos acompañar. Porque este proceso, o sea, cuando yo perdí mi primer embarazo y que tantas mujeres súper cercanas mías me escribieron que ellas también habían perdido un embarazo, me sentí muy acompañada, pero a la vez sentí esa impotencia de ¿por qué no lo dijeron? O sea, ¿por qué no lo compartieron antes? ¿Por qué nada más conmigo ahorita que lo estoy perdiendo? ¿Pero cómo sabemos que no hay otras cuatro que conocemos que han perdido un bebé y que nadie se entera? Entonces, el ser abiertos con eso. Yo me he reservado un poco en qué platico y qué no platico porque pues mi dolor tampoco está en juego, ¿verdad? A mí también me dolió mucho y me sigue doliendo, como te dije ahorita. Y el tener, pues yo me expongo al platicarlo a que la gente hable y critique y opine. Entonces, a veces sí me reservo mucho en eso porque pues también es un dolor que yo siento y que también a veces lo quiero guardar para mí. Pero pues ahorita que ya estamos abriéndonos a todos, si en algo puedo ayudar y apoyar con mucho gusto. Como les dije, a veces hablo por teléfono con gente que ni conozco con tal de darle ánimos. O a veces me platican que ya les salió una prueba positiva y no tengo idea quién es, ni dónde vive, ni qué pasó, pero conmigo se sienten con la confianza de hacerlo. Entonces, si en algo puedo ayudar yo a hacer un soporte y que se sientan que a nosotros también nos pasa. O sea, a mí también me pasó y hay muchas otras mujeres que también lo viven. Y creo yo que entre más lo visibilicemos, más podemos también sensibilizar a la población. Al jefe que no te deja faltar por una pérdida. A la jefa que no te entiende. Al jefe que no te deja faltar por un cólico. O sea, muchas cosas que podemos sensibilizar a los demás para podernos entender a las mujeres en todos estos procesos de infertilidad o no infertilidad que vivimos todas. Excelente, mañana. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Creo que esta plática fue muy enriquecedora. Tocamos muchos puntos bien importantes desde las pérdidas, tu proceso de infertilidad, tu parto. Y creo que eso le va a servir a mucha gente porque esto que me estás platicando, créeme que es lo que le sucede a mucha gente. O sea, a lo mejor esto nunca lo habías platicado, pero creo que, y estoy seguro que esto va a tener un impacto positivo en muchísima gente que está pasando por esto. y creo que a final de cuentas el saldo va a ser positivo y cada vez más gente va a estar más consciente de estos temas. Se va a poder abrir más para poderlos platicar y a final de cuentas, pues es un ganar-ganar. Y que encuentren un doctor o una doctora con la que se sientan muy cómodos porque, como mencioné al principio, como que a veces no sientes esa empatía, no sientes ese click, no sientes, a veces te regañan los doctores y dices, no, güey, o sea, con mi mamá y mi papá tengo como para que alguien no esté regañando. Sí, claro. Que siento que Samuel y yo nos sentimos muy cómodos contigo y por eso yo me he atrevido a recomendar a muchas amigas mías contigo, que quiero mucho y que también es una responsabilidad muy grande el recomendarle a alguien un doctor, porque pues ya cada quien su historia contará, pero sí para mí y la continuidad, porque una cosa que yo no hacía al principio era darle continuidad a mi doctor o darle la oportunidad al doctor con el que yo estuviera a terminar como el estudio y a terminar todo y siento que hasta que no llegué contigo no logramos eso para poder tener ya un historial con... No significa que te quedes donde no te sientas cómoda, pero, o sea, no dejes de buscar hasta sentirte cómoda con un doctor o con una doctora, porque sobre todo en este tema tan sensible, cuando necesitas esa empatía, te digo que tú has sido mi psicólogo muchas veces y me dices, si estás triste, márcame y así, pero sí como que me siento con la libertad de poderte mandar un mensaje cuando sea y que tú me vas a contestar cuando puedas, pero que no va a ser mal recibido mi mensaje. Claro. ¿Me explico? No, hombre, para nada. Gracias por la confianza a ti y créeme que también para mí es un gusto y es un honor poderlos atender. La verdad es que nunca pensé que me tocara atenderlos y la verdad es que independientemente de que se trate de ustedes, siempre han tenido la paciencia, la confianza, porque también el yo decirte, Mariana, ¿sabes qué? Necesito hacerte otro estudio. Mariana, ¿sabes qué? Ahora falta esto. También yo me decía, híjole, a lo mejor, Mariana, van a pensar que no sé ni por dónde va y nada más estoy pidiendo estudios. Y eso yo lo valoro mucho porque también tratándose de ustedes, pues también obviamente es una responsabilidad que yo la asumí desde un inicio porque desde que me mandaste mensaje por Instagram, dije, tiene que ser porque tiene que ser. Y la verdad es que le echamos ganas y hicimos las cosas. No estuvimos inventando nada, ¿ok? Creo que realmente nos apegamos a como dice el libro y a final de cuentas, a final de cuentas, perdón, las cosas salieron. A veces te apegas a las cosas que te dicen, o las cosas que se tienen que hacer y las cosas no salen. Entonces creo que de mi parte también, pues muchas gracias por la confianza. Y pues nada más, creo que ya es el mensaje que yo les quería dar también. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Y nada más para cerrar, creo que a tu esposa nunca le hemos agradecido todas las que somos tus pacientes. Y si a veces es bien difícil, o sea, como que me pongo a pensar en ser esposa de un ginecólogo y digo, las horas, el que te estén mandando mensajes, 500 mujeres al día, o sea, como que bien difícil. No tengo el gusto de conocerla. Sí. Pero de mi parte, gracias a Caro también. No, hombre, gracias. Y la verdad es que Caro se ha aportado a todo dar y obviamente pues también es difícil, pero la verdad es que ella siempre me ha apoyado. Y con cuatro hijos. Y con cuatro hijos, gracias a Dios. Y parte de esto y parte de lo que he podido hacer es obviamente gracias a ella. Qué bueno. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Gracias. Gracias.